Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo Swift Gameplay y Review de Grand Theft Auto V Online del nuevo DLC de Escuela de Vuelo Entonces vamos a comenzar con el video de hoy y como lo pueden ver ahí tengo ya mi Swift Este que está justo aquí, no le disparo obviamente para que no me explote Y antes que nada les quería decir esto, vamos a dirigirnos primero a Litas Travel Vamos a ir aquí, justo aquí para que vean este avión Este helicóptero tiene un valor de lo que va siendo un millón quinientos mil y un millón seiscientos mil Y si se preguntan cual es la diferencia pues prácticamente del de un millón y medio y el de un millón seiscientos Es únicamente el color, no hay ni armas, no trae nada más, entonces solamente es la única diferencia el color Entonces esta es la única diferencia que hay, de todas maneras después les voy a poner un gameplay Para que vean de lo que va siendo el otro helicóptero Entonces vamos a probar este, este es el Swift Flying Bravo La edición por decirlo así como tipo militar Entonces vamos a probarla para que ustedes me digan que tal les parece Como lo ven es un helicóptero común y corriente Que tiene una plaza para cuatro personas, entonces yo creo que está bastante bien Y como sabrán aquí los helicópteros son bastante fáciles de conducir Entonces la verdad no hay mucho cambio entre este vehículo y otro, y otro como decirles helicóptero La verdad es la misma conducción y la verdad que creo que es algo que está súper bien Entonces como lo ven es prácticamente un helicóptero común y corriente La única diferencia es de que está bastante bonito y tiene una plaza para cuatro personas Pero de ahí en fuera es exactamente lo mismo Entonces yo creo que es algo que está bastante bien de que no se hayan incluido nuevos modelos Porque esto asemeja un poquito más a la realidad, no? Porque como pueden ver es prácticamente un helicóptero normal De hecho miren si quieren aterrizo en cualquier lugar Como lo ven es un helicóptero muy fácil de aterrizar Entonces déjenme justamente lo aterrizo por aquí Como lo ven es muy fácil de controlar y lo pueden aterrizar a su gusto Como saben hay unos helicópteros que cuestan un poquito de trabajo aterrizar Como es el caso del Cargo Bob Pero como pueden ver este es muy fácil de controlar De todas maneras ahorita en la pantalla van a estar viendo un gameplay de fondo De lo que va siendo el Swift clásico Y como lo ven lo único que cambia es prácticamente el color La verdad no hay ningún tipo de cambio Y como pueden apreciar es únicamente el color lo que cambia Yo la verdad creí que uno iba a traer armas así tal vez como el otro helicóptero Que ahorita no me acuerdo muy bien del nombre Pero como recuerdan hay dos helicópteros los cuales tienen armas Y yo creo que es algo que queda bastante bien Yo la verdad esperaba eso Y la verdad me quedé algo decepcionado Porque lo único que cambia son los colores Pero la verdad que está súper bien aunque no tenga esto Tales como el Anilator Que es un helicóptero que tiene balas y todo esto Y yo pensé que iba a ser algo por el estilo Pero la verdad que no Lo único que cambia son los colores Entonces chavos espero les haya gustado el gameplay de hoy No olviden dejar su like favorito Suscribirse al canal si no están suscritos En la descripción les agregué mi twitter Para que me sigan y compartan este video Para que más gente lo vea Espero les haya gustado ahora si Sin más que decir me despido A ver vamos a echarle guerra a este helicóptero Vamos a echarle guerra Vamos a ver que tal aguanta esto de las guerras en los helicópteros A ver quiero chocar con este No se deja no se deja No ni creo que se va a dejar A ver de todas maneras lo voy a intentar Ok ya ya agarro ya agarro Oh lo tumbo lo tumbo lo tumbo Oh genial 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 A ver déjenme irme agarrando Y no me deja No quiero escapar Bueno espero les haya gustado el video de hoy Y ahora si sin más que decir Me despido Adiós